A esta hora se adelanta el debate de control político en el Congreso de la República sobre las inconsistencias en el proceso electoral del pasado trece de marzo. El registrador nacional no se presentó a la plenaria. Jorge Rodríguez, ¿Qué ha pasado hasta el momento? Muy buenas tardes. Mauricio Televidentes, muy buenas tardes. Pese a que el registrador nacional Alexander Vega Rocha estaba citado a un debate de control político aquí en el Congreso de la República sobre las cuatro de la tarde, el funcionario no se presentó. Él debía estar aquí presente precisamente aclarando todas las dudas y los errores y las inconsistencias que se presentaron en las elecciones legislativas del pasado trece de marzo. Tampoco estuvo presente la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, quien también debía estar en esta plenaria del Congreso preguntándole precisamente al registrador nacional aquellas dudas, inconsistencias que se presentaron con los formularios E catorce en los procesos de preconteo, conteo y escrutinio. Quien sí estuvo presente fue el registrador nacional delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, quien estuvo allí al frente respondiendo algunas preguntas de los senadores del partido conservador y de otras agrupaciones de los partidos políticos quienes estaban planteando este control político. Escuchemos lo que dijo el registrador delegado para lo electoral. En las elecciones del trece de marzo se instalaron ciento doce mil nueve meses y se convocaron para ello a más de setecientos mil jurados. Setecientos mil jurados que escrutan y diligencian actas. El hecho de que sea manual genera estructuralmente la posibilidad de que se cometan errores en la transcripción de los datos o los resultados.